Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android Y hoy estaremos hablando acerca de como formatear cualquier celular Android fácilmente Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Si vas a vender o regalar tu móvil o simplemente planeas dejar de utilizarlo porque te has comprado uno nuevo Probablemente ya sepas que lo primero que deberías hacer es formatear el teléfono Para asegurarte de eliminar todos y cada uno de los datos almacenados en su memoria Tanto la interna como la micro SD externa, si es que tienes Y evitar así que el futuro usuario del dispositivo pueda acceder a la información poniendo así en peligro tu privacidad Formatear es un proceso que se conoce así Ya que en informática dar formato a una memoria o un disco de almacenamiento Implica revertirlo a su estado original O bien modificar su estructura lógica a un nuevo estado que permita volver a almacenar datos a través de otros dispositivos Sea cual sea una de las consecuencias que conlleva formatear una memoria es que toda la información es eliminada Por eso a continuación te vamos a enseñar a como formatear tu dispositivo Android Entonces una vez acá en lo que sería nuestro dispositivo Queremos saber como formatear nuestro dispositivo Android Ok, entonces que pasa Vamos a tratar de formatearlo así, lo normal O también vamos a tratar de formatearlo cuando está bloqueado Ok, que hemos estado en la pantalla de bloqueo Hemos puesto lo que sería nuestro pin y todo Y se nos ha olvidado, no podemos encontrarlo Entonces vamos a tratar de formatearlo Entonces lo primero, vamos a irnos a lo que sería acá Para formatearlo de la manera desde dentro del dispositivo sería yéndonos a configuración Y una vez acá le voy a dar en acerca del teléfono Ahora me voy a ir donde dice restauración de fábrica Y aquí nos dice para eliminar todos los datos y todo lo que vamos a eliminar Aquí dice contactos, fotos y videos, aplicaciones, cuentas, copia de seguridad Datos de la tarjeta SD y otros elementos en este dispositivo ¿Qué pasa? Si lo que quieres es volver a utilizar el teléfono pero lo quieres formatear Pues solamente vas a darle en primero hacer una copia de seguridad Te da las opciones para hacer una copia de seguridad Ya sea en dispositivo, computadora o Xiaomi Cloud Y pues luego de las le das en restauración de fábrica Ahora, ¿qué pasa si lo que queremos hacer es cuando está bloqueado? Vamos a irnos a bloquear el teléfono Ok, voy a abrirlo acá ¿Qué pasa si cuando pones aquí se bloquea el teléfono? Vamos a tratar de ponerla que no es Ok, aquí dice ¿Qué pasa cuando nuestro dispositivo está bloqueado? Le vamos a dar aquí donde dice olvido contraseña Y aquí nos dice Debe borrar todos los datos de su dispositivo Incluyendo fotos y contacto Y después configurar una nueva contraseña de bloqueo de pantalla ¿Qué vamos a dar? Vamos a darle en siguiente Y pues nos va a mandar a poner una nueva contraseña Y pues se va a eliminar todo Entonces de esta manera podemos formatear nuestro teléfono Android Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós